El truco de ese boruco, yo me lo quiero aprender Se sube por un vejuzco, se vuelve a bajar por él Ese boruco tiene un truco, un truco maravilloso Para enamorar a las chicas, con su truco él es dichoso Las mira de arriba abajo, como que las paraliza Por ese boruco y su truco, se vuelven locas las chicas Es feo como el demonio, pero algo debe tener Que las chicas por su truco, no se pueden contener Que truco más truco, de ese boruco Que truco más truco, de ese boruco Andale, chuco, aprendete el truco de ese boruco Las mira de arriba abajo, como que las paraliza Por ese boruco y su truco, se vuelven locas las chicas Es feo como el demonio, pero algo debe tener Que las chicas por su truco, no se pueden contener Que truco más truco, de ese boruco 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 Gracias por ver el video.